¡Suscríbete al canal! Y las buenas tardes para la maestra Marisa Costa, directora del evento internacional de Pantomima La Habana 2022 y además de la compañía Teatro del Cuerpo Fusión, una compañía con muchísimo éxito en nuestro país. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la acogida del programa. Sé que hace un poquito de frío en nuestro estudio y que está ahí lidiando un poco con la alergia a estas temperaturas, por eso le agradezco también que esté con nosotros. Sí, claro que sí. Maestra, vamos a hablar de este evento que regresa a la capital del 16 al 19. Exactamente. Será el noveno evento de Pantomima, noveno evento internacional de Pantomima, Habana 2024. Tuvimos que suspenderlo en el 2020 por la COVID, pero ya lo retomamos ahora y entonces efectivamente comienza el miércoles 15 la inauguración y tenemos todos los días algo diferente en el evento. En la inauguración se hacen homenajes, por ejemplo, vamos a hacer el homenaje póstumo a la doctora Elsa Hernández Costales y además que es maestra de maestros dentro de la especialidad. También haremos otro homenaje a una figura femenina dentro del evento que ha defendido la Pantomima durante muchísimos años. Tenemos que además nos acompañan los músicos Alejandro Falcón, excelente amigo con el otro saxo, que es Abreu, Junio Abreu. Y entonces el evento es desde las 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Trae conferencias, trae mesas de diálogo, muchos espectáculos, los espectáculos de todos los maestros que nos visitan, porque en esta oportunidad nos visitan 5 países, 12 mismos de 5 países, Ecuador, Colombia, Francia, Brasil, Argentina. Qué buenos exponentes de todas estas regiones de nuestro universo, que hayan llegado hasta La Habana justamente para compartir su arte con nosotros. Es una bendición. Cómo no. También tenemos el vínculo de la Pantomima con todas las artes. Esa fusión con todas las artes. Tenemos con las artes plásticas, el jueves, pues la artista de la plástica, Belsico Vieja, que vamos a hacer un performance también con su obra. Tenemos el vínculo con el arte culinario. Llevo a preguntarle, porque tengo entendido que Leonardo es excelente. ¿También está vinculado esta vez? Sí, Leonardo, sí, este maestro, que es además del maestro del Comodoro, que lo conocí aquí en De Tarde en Casa, pues él nos va a proponer unos platillos con nombres de mujer. ¿Por qué con nombres de mujer? Y los mismos le vamos a poner los personajes, porque este año, en este evento, va a ser dedicado a la figura femenina, o sea, a la mujer, y la importancia que ha tenido en el desarrollo de la Pantomima. Qué bueno que sea de esa manera. En tu huella en el mundo. Claro que sí, que se le rinda homenaje justamente a las mujeres. Del 16 al 19 en la capital. Por cierto, me decía que va a ser en el Bertolt Brecht, las principales actividades. Sí, todo va a ocurrir en el Complejo Cultural Bertolt Brecht, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, las acreditaciones se harán el martes anterior a las 7 de la noche, pero todos los espectáculos son para todo el público asistente, así que tendrán para disfrutar Pantomima. La de Teatro del Cuerpo Fusión tocará el sábado a las 5 de la tarde. Tenemos también el Pasacalle Gustavo, que este año va a ser con el trencito, y vamos a tener un impacto social por toda la calle 23 y calle Línea, y todos los mismos en el trencito nos vamos a bajar en diferentes puntos para ofrecer algunas funciones de momento en esos puntos de la capital. Y agradecer sobre todo al Municipio de Cultura de Plaza, que ha tenido la gentileza de abrazar nuestro evento, auspiciarlo, ¿entiendes? Y realmente gracias a personas como ustedes que nos van a... están haciendo esta propaganda en un programa tan visto como este. Gracias, maestra. Ahí está la invitación de primera mano para que usted disfrute del 16 al 19 de este evento internacional de Pantomima 2022. Gracias por llegar hasta la revista. Siempre es un placer conversar con usted. Muchísimas gracias. Seguimos ahora siempre en vivo por la señal del canal educativo de Tardo en Casa.